Música Apicultores de la vereda del Valle de Labra en Madrid, Cundinamarca, están desarrollando proyectos que garanticen el hábitat y el bienestar adecuado de las abejas. Estos proyectos están integrados con un sistema productivo de cultivo de tomates de árbol y la apicultura en zonas de protección. Las abejas cuentan con núcleos que mejoran la colmena para que se produzca la miel. Estamos hablando del tema de la apicultura como una alternativa que puede llegar a ser productiva y rentable para los productores pero que también cumple una función muy importante en los ecosistemas que es todo el tema de la polinización y el servicio ecosistémico que ellas ofrecen tanto para la parte agroalimentaria como también para la parte de flora y fauna de estos ecosistemas de bosque o de ronda de río o tal vez también de zonas de humedal. La mayoría de los proyectos apícolas de esta región se encuentran ubicados en las zonas montañosas como son la vereda de los árboles, Chauta, la cuesta y Valle del Abra. Estos proyectos necesitan ciertas condiciones para ser llevados a cabo como lo explica nuestro invitado de hoy. Tenemos 10 puntos instalados, 10 beneficiarios de esas colmenas ya que además de ser una actividad de protección al ambiente también hemos querido que sea un impacto social entonces hemos hecho evaluaciones de las personas que estaban interesadas viendo lo pertinentes que eran para esa economía familiar la ayuda que puedan llegar a recibir de los productos de estas colmenas entonces son 10 familias que estaban dispuestas, que tenían las ganas de aprender al respecto y que además en el momento en que empiecen a recibir beneficios del producto también van a tener esa ayuda adicional a su economía familiar. A pesar de encontrarse en una zona húmeda y de clima difícil por las heladas o por el intenso verano las abejas han sabido responder al proyecto de protección ya que con el cuidado y la alimentación no han tenido impactos negativos a causa de este. En cada punto tenemos cuatro colmenas instaladas y la idea es con la evolución de ellas poderlas ir multiplicando. El trabajo que se realiza en estas zonas de protección y conservación se basa en el montaje de núcleos de colmenas las condiciones que necesita el proyecto para ser instalado es que sea llevado a cabo en un lugar donde no entre el viento no esté expuesto a medio ambiente o a las heladas y que se encuentre en un estado óptimo. La primera labor en la que nos acompañaron fue la instalación de los núcleos entonces ellos nos ayudaron a acomodar las colmenas entonces poner la base metálica cuidar de que la piquera la ubiquemos en el lugar apropiado donde no entre mucho viento. Para que las zonas de protección se mantengan en orden los apicultores realizan una visita periódica cada 15 días supervisando el estado de los núcleos y revisando que la miel se mantenga.